Hoy empieza a llover y es el pilar y naturalmente se anuncia ya el invierno. Pasó el veranillo de San Miguel, se empiezan a guardar los bikinis y los triquinis y los nadaquinis, todo. Y ya no se incendiarán las redes sociales. Ustedes han visto que cada vez, últimamente, la manera de llamar la atención, sorprendente, nunca vista, o sea, prueba de cómo mejoran las costumbres, el fruto natural del mitú. Todo el mundo desnudo y siempre incendian las redes. O sea, las redes no pueden estar repletas, no tener más tráfico, no, tienen que estar incendiadas. Y además, cuando uno habla, destroza, aplasta, tritura, machaca, y no dicen regurgita porque no conocen el verbo, que si no, vomita sobre, dice, pero vamos a ver, algo más sucederá en la red. No, 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 todo tiene que ser apocalíptico. Pero, sobre todo, hay que incendiar las redes continuamente. Yo no sé cómo están todavía siendo incendiadas prácticamente cada dos minutos. Pero, en fin, eso pertenece a la estupidez ambiental. El hecho es que empieza a llover y habrá que incendiarlas con un chubasquero. Que se abra, que no haya nada adentro, pero, digo, salvo el cuerpo de la susodicha, el susodicho o el susodiche. Pero empieza a llover, empieza a llover con Galicia, por Galicia, como siempre, y atención porque esta noche va a empezar a llover en Galicia, pero mucho más. Hay a un frente, en fin, como Dios manda, en otoño. Las temperaturas son frescas, en Madrid unos 18 grados, la máxima en Canarias, señal de que ya empieza a refrescar, pero 29 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima ya nos vamos acercando a los 0 grados. Palencia y León, 2 grados. Bueno, vamos con Sara Sanzi y Rubén Fernández a repasar lo que hoy, que es el día de la fiesta nacional, es el día de España, es el día de la Virgen del Pilar. Antiguamente, en el XIX, se decía el día de la raza, que se lo pusieron en América, no en España, donde son mestizos. Los hispanos son mestizos. Hay criollos que se mantienen así, blancos y pálidos y tal, pero, en general, lo que caracteriza la presencia española en América y en el mundo es el mestizaje. En Estados Unidos se empeñan en hacer una taxonomía, una división por razas. Entonces, con los hispanos no saben qué hacer, porque hay hispanos blancos, hispanos negros, hispanos mestizos, hispanos indios, hispanos negros, hispanos de todos los colores, aceitunados. Había, solamente en Cuba, 18 grados de mestizaje. Esto, dividido y tal, más que nada, para ver, pues este es el abuelo, pues este es del otro, pues este viene de aquí y este de allá, imagínense. Pero, yo decía antes, España es algo demasiado importante como para que se lo cargue esta gentuza, que se la está cargando. Y la culpa es de los que no hacen nada, como sucede siempre. Pero hay un verso de un poema de Cernuda que hizo en el exilio acordándose de Galdós, que se llama Bien está que fuera tu tierra. Y es cuando se acuerda que de niño leía los episodios nacionales de Galdós. Entonces, cuando está en el exilio, era más malo que la Quina Bernoulli, era un tío muy malo, era peor que Juan Ramón Jiménez, que vivía en el piso de abajo, le ponía anónimos y cosas así, malísimo, pero un gran poeta. Y tenía el sentimiento ese español. Y entonces, ya en los 60, comiendo, como se dice, el amargo pan del exilio, que en su caso sería dieta para mantenerse así, pues leía Galdós. Porque siempre nos quedará Galdós, y siempre nos quedará Cervantes, y el romancero, toda la gran literatura española, incomparable, y siempre estará Velázquez, dirán ustedes y Nadal, bueno y Nadal, pero antes ha habido otros. Es decir, España no es solamente una referencia geográfica o una comunidad política. España es una referencia cultural universal. España es la relación más importante que ha habido en el mundo. Y esto, aunque lo vuelen, que van camino de volarlo por la cantidad de imbéciles que deberían defenderla y la atacan, pues eso no nos lo va a quitar nadie, por lo menos a los que lo sabemos. Pero conviene recordarlo. Ningún país tiene un museo como el Prado. Iba a decir, con perdón del Atlético, ningún país tiene un club como el Real Madrid. Ningún país tiene un tenista como Nadal, tirar Suiza en Federer, pero ¿qué es Suiza? El otro día de jugar a Suiza parecía la Unesco. Había hasta españoles, jugando contra España, o sea que de todo. Pero lo fundamental, España a lo largo de dos mil años de civilización romana y cristiana ha sido un país importante. Vamos camino de la disolución. Eso es así. Tenemos un gobierno de canallas, de traidores, no de vendepatrias. No es que vendan, es que las regalan. Por supuesto, son vendepatrias, pero las naciones tan grandes no se pueden comprar. ¿Cuánto valen las meninas? No se sabe. Nadie puede pagarlos, que valen las meninas. ¿Cuánto vale el Palacio Real? Imposible llevárselos a saber. Pues así sucede con España. ¿Cuánto vale el acueducto de Segovia? ¿Y el arco de Bará? ¿Y el puente de Alcántara, esa joyita, cuánto vale? Oye, el puente de Ronda y hasta, no sé, el viaducto de Teruel. ¿Cuánto vale eso? A saber. Pero eso es, un país es importante cuando no se sabe lo que vale lo que ha producido. ¿Cuánto vale el Quijote? ¿Y el romancero? ¿Y Quevedo? ¿Y Góngora? ¿Y Santa Teresa? ¿Y María de Zayas? ¿Cuánto valen los ilustrados? ¿Cuánto valen esos muros que están todavía en Puerto Rico y La Habana que hizo el conde de Aranda? Aquel jiboso, cojo, tuerto, tenía el ojo como yonqueras, pero en inteligente, aragonés, que se mandó a enterrar con los viejos reyes de Aragón. Y está allá arriba, en los Pirineos. Pues ahí están, el castillo del Morro, el gran castillo, la fortaleza, en Puerto Rico, eso lo ha hecho España. La primera universidad de América, naturalmente, la crean los españoles y el primer pavo que se come allí, los que no eran indios, se lo comen los españoles, un siglo antes de que inventes Thanksgiving, que en España se llama Gracias a Dios. Gracias a Dios que llegaban a tierra. Hoy es uno de esos días realmente importantes en la historia de la humanidad, descubrir un continente, conquistarlo, evangelizarlo, repoblarlo. La mitad estaba vacío, bueno, la inmensa mayoría estaba vacío. Y durante 300 años crearon una civilización antes inexistente, eso solo lo ha hecho España. Y como el mundo está cerrado, ya está hecho, pues ya no lo hará nunca nadie más. Ya pueden ponerle pegas y pueden ponerle lo que quieran. Eso hecho está. El problema es que lo que tenemos es más bien, en España, un estado de desecho. Y lo es porque no tenemos un estado de derecho. Lean el artículo de Luis Herrero hoy, que es de lo mejor que ha escrito, sobre la gran pelea que hay hoy en España. España ha sido una gran nación y un gran estado y una gran civilización, porque viene de Roma, porque está construida la imagen y semejanza de Roma, porque era la mejor provincia de Roma. España era la más rica de las provincias. España, sobre todo la bética, que era lo más rico de Hispania, vamos, producía unos emperadores, fíjense, Trajano y Adriano. Cuando más se ha mandado Roma en el mundo era cuando tenían los gobernadores hispanos de Itálica, de familia bética. Eran romanos, pero hispanos. Ya el cuarto teodosio, ese ya se consideraba hispano. El siglo IV es cuando ya se ve que lo de Roma tiene fecha de caducidad, pero la civilización española está hecha sobre el molde de Roma. Lo que quiere decir sobre el molde de la ley, del derecho romano, de la ley y, por supuesto, del cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia Roma y la cruz? Pues diferencia, primero, el carácter sagrado de la vida humana, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, es sagrado. El hombre es inviolable, no puede ser esclavizado, el hombre es el humano, el hombre y la hombra, que diría el moro, el mujer y la mujer, pues están hechos a imagen y semejanza de Dios y tienen que ser tratados como algo sagrado. Y, además, tienen que estar bajo el imperio de la ley. Lo que vivimos en España es una especie de vomitona contra nuestro origen romano y cristiano. El hombre no vale nada, la familia no existe, no hay hijos ni padres, el sexo es a elección y, además, la ley no se cumple. ¿Por qué? Porque no nos da la gana. Y ese es el fin de cualquier civilización. La ley tiene que estar por encima hasta de los que hacen la ley. La ley está por encima de los que tienen que ejecutar la ley. La ley está por encima de los jueces. Y eso es lo que sucede en España, ahora, es que hay una gentuza en el gobierno cuya función básica es liquidar el Estado de Derecho, liquidar la ley, para cargarse España. Nuestra ley de leyes es la Constitución, que se basa en la nación española, que es la fuente de la soberanía y de todos los poderes del Estado que emanan de ella, dice la Constitución. La justicia se administra en nombre del rey, pero, como todos los poderes del Estado, emanan del pueblo español de la soberanía nacional. La ley, aunque Cheminga-Dominga, que debería volverse a Rosario cuanto antes, porque han dicho que necesitan asesores, y que mejor que un asesor de Podemos. Pero esto es esencial entenderlo. O sea, la ley no admite tutelas ni interpretaciones. La ley se cumple. La ley debe cumplirse. El problema de España es que hace mucho tiempo que en muchas zonas no se cumple la ley. España es el único país del mundo donde no se puede estudiar en la lengua oficial y de la mayoría de los ciudadanos. Y esa es la madre del cordero. Mientras en España no se puede hablar en español, difícil será defender a España. Y todos los partidos, sin excepción, se han comportado asquerosa, villana, traidoramente en este asunto. Muchos niños que hoy van a clase no pueden estudiar en su lengua materna, que es el español, en España. Pueden hacerlo en Francia, pueden hacerlo en Estados Unidos, hasta en Rusia, pero no en España. Hoy es noticia que en Mallorca, donde cualquier alemán tiene más derecho que alguien que hable español, en Mallorca no anuncian los derechos laborales por el virus en español. Tienes que entender el catalán de allí, el catalán de la Armengol, para entender que tienes derecho a algo. Es decir, no solamente nos insultan, sino que nos roban. Y esto lo hemos permitido. Se ha ido permitiendo, con el estado de las autonomías, que luego es de las independencias, y estamos como estamos. Así que hoy es un buen día para reflexionar. Primero para felicitarse de ser español, que la verdad, no tengo nada contra Croacia, que es un gran país, pero... Túnez tiene su encanto. Yo he estado allí, también fue romano, bueno, he estado, pero volaron hace poco el Museo del Bardo, ya no quedan los mosaicos romanos. Es bonito Túnez, pero claro. He estado en Italia, pero sinceramente, ni las carreteras ni la sanidad. Y es el único país que puede competir en patrimonio artístico con España. Ni Francia. ¿Saben los españoles lo que tienen? No. ¿Por qué? Porque todo nos ha venido gratis. O sea, en España hace 60 años, ya en el final del franquismo y en toda la democracia, que nos ha venido todo gratis. La gente no ha tenido que pelear por nada, le ha venido dado y la gente cree que tiene derecho a todo. No, señor. En la vida todo hay que ganárselo. A los españoles se nos ha regalado todo. Todo, la constitución, la paz civil, la prosperidad económica, Europa, una moneda fuerte, el interraíl, la libertad sexual, todo. ¿Y qué ha costado? Nada. Mal asunto. Las cosas que no cuestan se valoran poco. Vamos a recordar cómo va a tener hoy el rey que aguantara al Moñas, que va allí. ¿Para qué? Dirán ustedes. Pues para salir en la tele, que es lo único que le ha interesado siempre. El Ejecutivo en pleno, con Pedro Sánchez a la cabeza, acude al Palacio Real con motivo del día de la fiesta nacional. Será una jornada sin desfile y sin recepción oficial en el Palacio, pero cargada de simbolismo. Veremos al presidente del gobierno junto a los reyes, tras el veto del Ejecutivo al monarca en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Al vicepresidente Iglesias y los ministros de Podemos, tras la imputación de la formación. Y a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, tras decretar el gobierno, el estado de alarma en Madrid, utilizando unas cifras antiguas. Con motivo de la festividad nacional, la Plataforma Libres e Iguales ha difundido un vídeo de apoyo al rey y al régimen constitucional. Ningún miembro del Ejecutivo se ha adherido a esta convocatoria. Solo el presidente castellano manchego, el socialista García Page, ha aceptado participar. ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro rey constitucional! ¡Viva el rey! 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 Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! 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 y la libertad, porque creo en el republicanismo de verdad ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno, yo sinceramente no entiendo por qué para defender la monarquía hay que proclamarse republicano o sea, yo entiendo los complejos de la izquierda pero algunos son francamente ridículos si defiendes al rey estás defendiendo la monarquía parlamentaria no el republicanismo ¿qué república? ¿la de Zaire? ¿la de Venezuela? ¡Ah! y los complejos complejos de izquierda y complejos de derecha maricomplejines y maricomplejones pero bueno, ahí hemos estado ¿quiénes? pues los de siempre menos algunos ¿qué creen? ¿que nos lo han dicho los grandes deportistas? ni uno, ni el más grande es que si lo hace él no, es que si lo antes contaba Santi González un político que tiene ochenta y tantos años hace cinco años que no tuvo más remedio que jubilarse dice, no, es que si yo salgo al lado de alguien de Vox estoy muerto hombre, a cierta edad uno está más cerca de la muerte que del nacimiento eso es así pongamos cien años pues ya han pasado los ochenta estás en periodo de descuento pero todavía no, no es Teodoro Teodoro es más joven pero está en eso bueno, mientras los de Vox pues hacen algo que me parece bien hoy hace fresquito pues un momento de coger el coche y darse un paseo por donde quieran cualquier sitio de España no te pueden parar si vas de veinte en veinte lo mismo te ametrallan pero de uno en uno pues no pueden tú coges el coche coges tu banderita y te vas a dar un paseo por donde sea por eso animo a los españoles a salir a la calle el día de la fiesta nacional en sus vehículos con la bandera de la libertad que es la bandera de España y a reclamar la dimisión de este gobierno de las mafias e iniciar por fin la recuperación de España ¿es que lo promueve Vox? bueno ¿qué no va a promover? ¿la Esquerra Republicana? luego veremos no sé si tenemos luego al gran Teodoro pero lo recuperaremos yo creo que lo peor que está pasando en España es que algunos han perdido por completo el sentido común y han perdido por completo la cabeza pero antes hemos escuchado a Teodoro al secretario general del Partido Popular atacando la moción de censura de Vox es que vale la pena escucharlo para ver a qué extremo a qué extremo está llegando la derecha no vamos a apoyar esta moción tampoco consideramos que este tema tal y como está ahora mismo planteado sea un tema fundamental creemos que nuestra posición es clara respecto a no participar de este circo Pedro Sánchez necesita la moción y se lo lleva pidiendo durante mucho tiempo a Santiago Bascal que la presente porque necesita reforzar su mayoría necesita cohesionar necesita ganar una votación al constitucionalismo y la moción de censura no es más que una derrota del constitucionalismo puesta negro sobre blanco por tanto nosotros no vamos a participar en eso claro hombre lo mejor para atacar a Sánchez es apoyarlo que es lo que haces tú y qué habéis hecho vosotros en vez de la moción de censura hombre tú has echado a Cayetana has apuñalado a Díaz Ayuso pero aparte de eso ¿qué has hecho? has hecho el ridículo ya se ha arrastrado a tu partido a una situación imposible incluyendo a su líder presidente casado como dices tú cuando alguien empieza por quitar el artículo mala señal este fue el primero que no decía el presidente casado sino presidente casado todo junto ahí eso vale para hashtag pero no es una manera de dirigirse a una persona o sea que una moción contra el presidente del gobierno es a favor del presidente del gobierno ¿por qué? porque lo dice Teodoro y entonces hay que apoyar al presidente del gobierno porque eso sí que combate al presidente del gobierno vete a escaparrar Teodoro vete a freír espárragos vete vete a freír espárragos no vete a cultivar tomates a Murcia reabre el rincón de Pepe pon el rincón de Teodoro yo iré a comer allí esas ensaladas murcianas nunca yo creí que sabía lo que eran tomate hasta que entré hasta que entré en el rincón de Pepe y pedí de segundo otra vez ensalada porque claro estas cosas pasan una vez en la vida yo creo Teodoro que ahí tienes un gran futuro no ya has triunfado en el deporte lanzamiento de aceituna ahora vamos a meter la aceituna en la ensalada a cultivar el tomate y luego la parrilla de verdura asada que eso tiene que ser excepcional en Murcia es decir ya ya el circo a que te refieres te refieres al gobierno de Madrid que existe por Vox te refieres al gobierno de tu tierra donde Vox te ha ganado las elecciones porque a ti Teodoro es al único sitio en el único sitio donde Vox ha ganado al partido popular prueba de tu talento extraordinario de tu condición de estratega de genio de la táctica del ratón del área ¿por qué no bajáis un poco a la tierra? ¿por qué no os espabiláis un poco? y no digáis más lo de hay que bajar a la calle lo que la gente no entiende vosotros no sois gente ni entendéis nada ni sabéis lo que es la calle vosotros sois una panda de mea pilas ascendidos de rebote porque casado en un golpe de suerte y de audacia ganó un congreso y luego no sabe qué hacer con la victoria tenía España en la mano pero hay que tener un valor y una determinación para tirar solo no a ver qué hacen los demás tú tira y si te siguen ganas si no te siguen qué le vamos a hacer no teníamos que rodearnos de mea pilas y mea pilas y mediocres ahora pues venga todos a misa y después a confesar qué vais a confesar si no tenéis ni pecados en fin mientras tanto los comunistas contra la ley ellos hacen lo que tienen que hacer si los malos son muy buenos como malos se hacen el mal el problema es que los que deberían hacer el bien pues están en Belén con los pastores Podemos ha recurrido su imputación por financiación irregular procedente del juzgado de instrucción número 42 de Madrid de Juan José Escalonilla dice el partido de Pablo Iglesias que el juez abre una causa general y que su decisión adolece de arbitrariedad e imparcialidad el recurso presentado por la formación que lidera el vicepresidente y al que ha tenido acceso a libertad digital ataca a José Manuel Calvente y recurre al informe de la fiscalía para asegurar que las pruebas contra el partido son frágiles que no hay sustento probatorio es añade dicen una instrucción prospectiva que parece no tener límite en el horizonte lo que no tiene límite es la jeta de estos sinvergüenzas pero si os han pillado con sobresueldos os han vuelto a pillar con medio millón fuera en el auto de García Castellón se dice que ha sido para tapar el dinero particular que tiene una cuenta particular el Moñas en las Granadinas pero si os pillaron el medio millón de dólares de Monedero cuando estabais debutando en la política en España porque en Venezuela lleváis 20 años y que hizo el mandrake del PP que hizo el tío siniestro el Pelos que hizo Montoro perdonarle el medio millón de dólares porque había que proteger a Podemos ese ha sido el gran negocio del partido de Mariano Rajoy y del trío Calaveras o del trío Muerte Soraya Montoro y Rajoy proteger a Podemos porque así el PSOE no nos ganará bueno entonces el PSOE se hizo Podemos y os ha echado eso es todo lo que ha hecho durante 12 años ese percebe siniestro que habita en Pontevedra bueno en realidad habita en Madrid allí va a comer marisco y vuelve aquí es donde cobre pero les pilló le pilló medio millón de dólares cobrados por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe y le perdonó débanle ustedes 400.000 euros a Hacienda verán ustedes cómo le perdona salvo que sea comunista entonces viene la derecha mea pilas y te protege ahora creo que está de tertuliano no sé si con la isobaras o con bajas presiones debería estar en la trena porque la detención ilegal que perpetró contra Rodrigo Rato a través de agentes de aduanas que en la sentencia de Bankia es para coger a Montoro y decir y ahora usted a prisión provisional sin fianza a la espera de juicio porque usted detuvo para la sexta sin poder tener mandato judicial pero le puso la cabeza así para que pareciera que iba detenido para cubrir dos manzanas y después devolverlo a casa eso lo hizo Montoro Cristóbal Montoro el pelo es el de las gafitas que ahora se pone gafitas de colores a la vejez viruela pero vamos hombre ahora vas a resultar ¿quién? Greta Garbo en fin y terminamos y empezamos en Madrid porque lo que se ha vivido este fin de semana cuando el sábado conocimos yo se puede leer hoy porque escribí ayer sobre eso yo no me lo creía era a primera hora de la tarde y veo que salta una noticia que está cuarta o quinta en el mundo punto es que hay una noticia de la agencia F el ministerio de sanidad confirma que los datos no estaban actualizados esto en Tequera sábado por la tarde pitos y flautas flautas bueno eso es lo que decía el siniestro Montoro cuando pitos flautas cuando flautas pitos yo que sé bueno y voy y resulta que el ministerio de sanidad reconoce que ha intervenido Madrid con argumentos falsos falaces prevaricadores delictivos o sea que el gobierno ha delinquido al intervenir Madrid porque cogió unos datos para justificar lo que eran de cinco días antes y los de cinco días después no le permitían intervenir Madrid habrá mayor prevaricación habrá mayor desvergüenza y todavía vemos a estas tuercebotas a la lastra y hasta estos lastres y es que Madrid ahora lo decía la escuadrida de Navarra es que Madrid no ha hecho nada Madrid ha hecho bastante más que Navarra la prueba es que Navarra teniendo menos posibilidades de contagio de Madrid que Madrid está mucho peor que tiene méritos sinceramente estar peor en Navarra que en Madrid con la décima parte del tráfico humano hay que hacerlo mal pero allí manda Bildu y como manda la ETA ahí el sacamantecas el mulo de la Moncloa no da coces al contrario besa por donde pasa Otegi y está ni les cuento todos contra Madrid resultado Madrid será la tumba del sanchismo bueno eso dice Rosa Díez que es una optimista en las próximas horas y ante el aumento de los contagios entran en vigor en Navarra nuevas restricciones de aforos y limitaciones en reuniones públicas y privadas sin embargo no se produce ninguna limitación ni restricción en la movilidad a pesar de que la incidencia acumulada en esta comunidad sobrepasa la registrada en Madrid 675 casos frente a los 540 de la comunidad la socialista María Chivite defiende su gestión y acusa a la comunidad madrileña de no tomar ninguna medida sin embargo el PP aumenta sus votos en Madrid si hoy se celebrasen elecciones los populares ganarían con 45 escaños seguidos del PSOE con 37 según el sondeo de NCR por para la razón el incremento de 10 ayuso se produce fundamentalmente a costa de ciudadanos que pierde 10 diputados y se quedaría con 16 representantes en la asamblea regional el ejecutivo de la presidenta seguiría dependiendo de los de Aguado ya que Vox se quedaría con 11 representantes Podemos resiste y se queda con 7 diputados y más Madrid pierde fuerza y se queda con 16 representantes escuchamos a la presidenta de Navarra María Chivite y alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida Madrid se ha hecho el estado de alarma porque la comunidad de Madrid no tomaba decisiones pero como digo las medidas que hemos tomado en Navarra son unas medidas más restrictivas que las que ha tomado la comunidad de Madrid sin tener que acudir al estado de alarma O dicho de otra manera en estos momentos un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño y esto es un dato objetivo el doble de posibilidades de infectarse que un madrileño ¿Qué medidas adopta el gobierno de la nación en relación a Navarra? Bueno ¿Qué quieren que les diga? Pues que dentro de lo que cabe estamos en las mejores manos en Madrid y en las peores en España así que ya que lo público nos falla vamos a lo privado Securitas Direct Silvia muy buenos días Vamos a proteger Federico buenos días de nuevo a nuestra familia vamos a blindar nuestro hogar o nuestro negocio y vamos a hacerlo con la mejor de las alarmas que es la de Securitas Direct porque son expertos en seguridad y que ponen a todas esas personas para actuar las 24 horas del día en caso de que no surja algún tipo de emergencia o que surja algún riesgo tenemos que confiar en ellos porque son los mejores del mercado y no solo en España sino también en el resto de Europa confía en Securitas Direct y llama ahora al teléfono gratuito 900 130 900 900 130 900 y si no Federico siempre nos quedará la web securitasdirect.es para ver esos vídeos demostrativos Tienen que poner ahora un monigote con moño que se da esos golpetazos ya antes veía herrejón esa cosa escuálida como de un moco largo o illa también podía ser illa pero le faltan las gafas tienen que adecuar eso porque es que por un placer produce gran placer ver al caco que llega a casa se extiende ese humo y empieza a darse unos golpes contra la pared y se queda tieso ahí llega la policía y se lo digo qué bonito bueno muchas gracias nos vamos rápidamente a los oyentes y a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos y y y y y y